En Rizaralda se carrera la idea de solucionar los problemas de la infraestructura y malla vial del departamento para convertirla en un ejemplo nacional. El representante conservador por Rizaralda, Juan Carlos Rivera, anunció que los avances proyectados en infraestructura vial para el departamento harán posible que mediante vías terciarias, más de 800 niños de primaria y secundaria lleguen con mayor rapidez a las aulas de clase. Hoy esperamos que obviamente podamos ser beneficiados con ese tema de vías terciarias que trabajemos en ello y que nos apoye el gobierno nacional. Con las dificultades que hay, que conocemos nosotros, porque estamos en la comisión de presupuesto, allí hemos dado cuenta de las dificultades que tiene hoy la nación y el gobierno nacional, pero que obviamente con la edición presupuestal, con todo lo que se está ejerciendo hoy con el fast track, tendremos bondades para el departamento y estaremos impactando en esas vías terciarias. Explicó que alrededor de mil familias campesinas podrán tener vías nuevas en los diferentes municipios para sacar y comercializar sus cosechas. Es que nos toca hacer un trabajo importante para gestionar recursos para el departamento de Risaralda e impactar en esos temas que nosotros pretendemos. El congresista indicó que los aportes del gobierno serán muy importantes. Las inversiones que hará el Ejecutivo Nacional en los municipios de Risaralda ascienden a 50 mil millones de pesos. priorityoksos para disfrutar sobre el departamento de Risaralda y almacenar el pacificado del departamento de Risaralda por上ar los inversores y alacenar los comentarios, les consultes